Un fuerte cambio para Franco y María Ayer conocí a María María Leone María fogoneó todo esto, Gabriel Lo fogoneó, lo puso ahí arriba La verdad que, vos sabés No, si bien su figura está un poquito caída Pero las cosas... Coco, ¿qué me estás queriendo sugerir? Te vas a venir a vivir a casa Vamos a vivir juntos, eso lo dice Sofía Me peleé con mi hijo No tengo a dónde ir Quédate con él Vale, la quieras más que a mí ¿Qué decís? ¡Eres peor de lo que me permito! La Leone Este jueves a las 11 de la noche Por el 2